Papá, papá, papá Un corral de gallinas, ¿y qué es lo que alguien encontró? Pos una pavita fina, que a un pavo le hacía el amor A los dos los cogió, con los dos en acor Y llamando a su costilla, de esta manera la habló Papá, 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 papá Échale guindas al pavo, échale guindas al pavo Que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y clavo Que yo le echaré a la pava, azucita, canela y clavo Estaba ya el pavo asado, la pava en el asador Y llamaron a la puerta a ver a usted lo que pasó Entró un sipil con bigote Buenas tardes Oh, qué miedo el chavo Se echó el fusil a la cara Y de esta manera habló A ver dónde está ese pavo A ver dónde está esa pava Porque tiene mucha guaza Que yo no pruebe ni un ala Con los dos sesentos, con los dos tájelos Y el gitano a la gitana, de esta manera la brúa Papá, 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 papá Échale guindas al pavo Papá, papá, papá Échale guindas al pavo Papá, papá, papá Que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y clavo Que yo le echaré a la pava, azucita, canela y clavo Muy buenas noches Querido público Siguiendo con la iniciativa de años anteriores De abrir el abanico de actividades De la Casa de Extremadura En San Lucas Y siguiendo con los objetivos propuestos Hemos preparado para nuestros asociados Y simpatizantes Con mucha voluntad Pero con las limitaciones propias De quienes no somos profesionales de la escena El sainete cómico El bulto negro De José C. Tena La dirección de todo esto la lleva Ana Con la ayuda de su equipo técnico Formado por Isabel Liedad Juan y Javier Nuestros mayores deseos De que pasen con nosotros un rato agradable A divertirse Y muchas gracias por su asistente Por favor Si son tan amables Apaguen su ponte Póngase y póngase que era acusado Lo que va a ver el señor juez Por favor diga usted su nombre completo Salva dos barcas heredas para servir a Dios y a usted ¿Qué ha sucedido a la capitana verdad? Amor ¿Cómo lo ha notado? ¿Qué ha dicho el señor juez? Si en cuanto lo he visto lo he hecho Ese hombre tiene pintarito Seguro que enseguida va a notar que yo no he hecho nada Jura decir la verdad Sola la verdad Y nada más La verdad Hombre ¡Claro! ¿Usted está seguro que solo voy a decir la verdad? Y dos a la verdad Y solo la verdad Y nada más que la verdad Y solamente la verdad Jura decir la verdad Amor Que sí Mala cagalera me dé Que no me voy a subir los pantalones Señor amigo Remítase a contestar a mi pregunta Jura decir la verdad Que sí Que me que ciego Remítese a decir Juro Vale, vale No sé que habré Juro Tiene la palabra el Ministerio Fiscal Bueno, a ver ya señoría No es cierto Que el día 22 de octubre A las 2 de la madrugada Estamos intentando robar 12 cochinos Del corral Propiedad de doña Renilla Pérez Cuando fue sorprendido por la Guardia Civil ¡Pues claro que no! ¿Y podría fijarnos entonces Que hacía con su furgoneta dentro de dicho corral? ¡Pues me lo que! Yo venía a hacer un porte de melones con mi fragoleta Y como traía mucho sueño Y la puerta del corral Estaba abierta de mal en paz Fue en el centro y dame cuenta ¿Y qué hacían los guajos dentro del corral? Es que yo tengo muy buena mano para los animalitos ¡Y para los guajos dentro de la puerta de la puerta! ¡Y para los guerrillas más allá! uno, los doce guaritos, armando tal escándalo que dio lugar a que los vecinos llamaron a la guardia civil y lo callaron en Fraganti. ¡Vamos, señor juez! ¡Dile usted a la valla que no me diga estas cosas! ¡A esta, a esta la vivención de que condena por falsos testimonios! ¡Señoría, no se puede conseguir hasta de falsa te! ¡Ah, señorita, dígale algo! ¿Quién me está llamando de falsa entonces? ¡Como vuelvo a llamarme, señorita, le meto diez años entre rejas! ¡Pues no se acaba de llamárselo a la valla y no le ha dicho usted nada! ¡Señoría, no señorita! ¡Ah, pues eso mismo! Yo lo decía por ser más vil. ¡Protesto, señoría! La fiscalía está insultando a mi defendido. ¡Lo ve usted, señor juez! ¡Como este señor también me da la razón! ¡Sí, sí, señor! ¡Es su abogado de afición! ¡Ya lo comprendo! ¡Que no va a ser abogado de afición! ¡Cállese ya, por favor! Permite la protesta. Se insta a la fiscalía que se abstenga de hacer comentarios ofensivos contra la acusación. El Ministerio Fiscal llama a declarar a don Agapo Brincacepas. E. ¡Sí, este amigo! ¡Sí, este amigo! ¡Vistsideshhh! ¡Sí, este amigo! ¡Sí, este amigo aga делает! ¡Sí, este amigo que nos cuesta! y siente! ¡Sí, esteelia Rodrígue. ¡UUúper! ¿Puede usted decir la verdad? ¡Juro! ¿Te lo ha advertido de que en caso de que le faltaba la verdad podría ser acusado y condenado por un delito de falso testimonio? ¡Ya lo sabe, fallo! ¡Habé lo que va a decir! ¡Cállese! ¿Conoce usted al acusado? ¿Tiene alguna relación de parentesco, amistad o en amistad con él? No, señor. Solo lo conozco de vista. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Con la leña, señoría. ¿Podría decirnos dónde se encontraba el día 22 de octubre a la noche de la madrugada? Sí, claro. Estaba en mi casa asomado al balcón. Balcón desde el que se divisa perfectamente el corral propiedad de doña Perlina Férez, ¿no es cierto? Efectivamente. Y... ¿Podría usted decirnos qué estaba ocurriendo a esa hora en el chocoral? Pues yo salí al balcón como tanto torcesino, asustado por el escándalo que había en el corral de doña Perlina, ya que los guardos estaban dando unos hundidos infernales. Al asomarme, vi cómo este señor corría detrás de los guardos. Y cuando los coquías los iban metiendo dentro de la furgoneta, inmediatamente llamé a la Guardia Civil, la cual se personó en dicho corral cuando este señor se marchaba por la furgoneta llena de guardos. ¿Pero qué dice este baño? Mal rayos te caigan cuando esté carando del pirámide. No le anuncie caso, señor juez, que el baño este me tiene que hincha. ¡Cállese! Pero si es que está echando una tona gorda. O se caña, o tendré que condenarle por desacaso al tribunal. Vale, vale, ya te caigas. No hay la pregunta, señoría. Tiene la palabra la defensa. Con la venia, señoría. Se llama usted Agapo, ¿verdad? Sí, señor. Un nombre más bien feo, ¿verdad? ¡Protesto, señoría! ¡Protesto, señoría! A mí me gusta. Agapo Brincacervas, ¿verdad? Sí, señor. Un apellido horroroso, ¿verdad? Bueno, seguramente se habrán cachondeado muchas veces de usted por este apellido, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¡Protesto, señoría! La defensa está haciendo unas preguntas que son imprecedentes. No hay lugar a la protesta. Esperemos primero a ver quién prenderá defensa con esas preguntas. Y seguramente ese cachondeo continuo que se traerán con usted y con su apellido le tendrán permanentemente cabreado por la sociedad y con ganas de perjudicar al primero que tenga ocasión. ¿No es verdad? ¡Protesto, señoría! ¡Protesto, señoría! ¡Protesto, señoría! Se ruega a la defensa que se atenga a hacer comentarios ofensivos contra testigos. Está bien, cambiamos el tema. ¿Esas gafas que lleva usted puestas, las llevaba puestas esa noche? Sí, claro. No me extraña, no, porque sin ella se tiene que pegarme unas hostias tremendas, ¿verdad? ¡Protesto! ¡Y dale! De acuerdo, señoría. Admitida. De acuerdo, señoría. Admitida. De acuerdo, señoría. Admitida. Le vuelva a instar la defensa a que se limite interrogar al testigo. De acuerdo, señoría. De acuerdo, otra vez. ¿Podría usted decirme cuántas dioptrias tienen cada ojo? Uno, siete y ocho. ¿Podría usted quitarse un momento las gafas, por favor? Sí, claro. Bueno, ¿qué está, señoría? No ha ayudado a la prospecta. ¡Vaya, yo no estoy a puta etona! ¿Podría decirme cuántos dedos tengo en mi mano derecha? Pues si no le han cortado ninguno, supongo que cinco, como todo el mundo. Me refiero a los que le estoy enseñando ahora mismo. ¡Cuatro! Está claro que si enganza ve usted menos que un pez frito en una meretera. ¡Dos! ¡Y dale! Protesta admitida. Vuelvo a llamar la atención a la defensa. Le ruego que se abstengan las perasreciaciones indebidas. Perdone, señoría. Pero creo que el dato es fundamental. Y le ruego que conste en acta. De acuerdo, que conste en acta el dato, no su apreciación. Ha dicho usted antes que lo que le hizo salir al balcón fue el escándalo. Se supone que antes de salir estaba usted acostado, ¿no es cierto? Acostado y dormido con un teó. Pero el escándalo que tenía ese niño corriendo detrás de los barros y le despertó. Luego tenía las gafas quitadas, ¿no? Sí, claro. Pero el levantarme me la puse. Y no podría ser que con el susto y las prisas por salir se le olvidase ponérselas. Hombre, por poder, por poder podría, pero me la puse. Luego podría ser que se le olvidase ponérselas. Es más, yo entiendo que con el susto y las prisas sería lo más fácil que pudo ocurrir. Y es más todavía, estoy seguro de que fue lo que ocurrió. Pero usted no se diría. Igual. Que se haya enseñado, por favor, tanto por de estar. Que voy a tener que tener la razón a Salvador de que es usted una protectora. Continúe. ¿Podría usted decirme qué distancia hay desde su balcón al corral de Doña Remigia, al punto exacto donde estaba la furgoneta? Pues fue la de 50 o 60. ¿Y usted cree, señoría, que a esa distancia, a Gabo, que no ve tres en un burro, va a haber uno en una furgoneta? No. Es que yo no miré a uno en una furgoneta. Era uno corriendo detrás de la cuarto. Y en una noche oscura, a 50 metros de distancia y sin gafas, ¿Usted me va a decir que puede asegurar que era Salvador el que corría detrás de los cerdos? No. Cuando corría, solo veía todo un burro negro. Pero cuando llegó la Guardia Civil, se pudo comprobar que era ese hombre. ¡Ah! Un burro negro. Luego, el de la furgoneta sí se puede asegurar que era Salvador, pero el burro negro que corría detrás de los cerdos no se puede asegurar en ningún momento que fuera mi defendido. ¡Claro! Por eso los guardos se metieron en las furgonetas. ¡Porque el burro negro los perseguía! Vuelvo a repetir a la cruzada, o sea, no la tenga en silencio. Pero si es que él... ¡Cállase! Vale, señorita. ¡Ay, qué pasa, señorita! ¿Puede quitarse otra vez las gafas, por favor? ¿Puede ponerse el pie? ¿Puede? Dígame, ¿qué ve usted ahora? ¡Un burro negro! ¿Un burro negro? O sea, como aquel día. Señoría, este hombre le está acusando a usted de ser el que corría detrás de los cuadros. ¡Digo, saquero, señoría! ¿Qué fue lo dicho él? ¡Al calabozo con él, señorita! Digo, señoría, señoría, pero a verlo, señoría. La defensa de la defensa de las conclusiones justicia e inadmisibles para este tribunal. Se admite la protesta. El testigo no ha dicho en ningún momento que yo fuera al burro negro. Perdone, señoría, pero cuando le he preguntado qué veía, me ha dicho claramente que era un burro negro. Sí, pero me ha dicho que yo fuera al burro negro que vio aquella noche. Ya, pero si aquella noche dice que vio un burro negro y ahora ha dicho también que veía un burro negro, un burro negro es un burro negro. Y aunque no haya dicho que el burro negro de ahora es usted, el burro negro de ahora sí que ha dicho que es usted. Y el burro negro de ahora perfectamente podría ser el burro negro de aquella noche. Me está usted haciendo la ficha un lío. Me está usted viendo contacto burro negro. A ver. ¿Qué ha dicho usted ahora cuando me ha mirado sin las gafas? Pues... ¡Un burro negro! Quiero decir que si lo que vi a aquella noche era un burro negro, sí, un burro negro. O sea, si lo que vio corriendo detrás de los guardos era un burro negro, sí, un burro negro. Y el burro negro que corría detrás de los cerdos, ¿era el mismo burro negro que el burro negro que ha visto usted ahora cuando ha visto un burro negro? No. Bueno, aquel... Aquel es un burro negro. Y este es un burro negro. Pero no tienen por qué ser el mismo burro negro. ¿Y en qué se diferenciaba aquel burro negro de este burro negro? Bueno. Aquel... Aquel era un burro negro. Y este... Este es un burro negro. Pero lo ve, señoría. No sabe diferenciar un burro negro del otro burro negro. Lo está diciendo que aquel burro negro perfectamente podía ser este burro negro. Y si dice que aquel burro negro es el mismo burro negro que aquel burro negro, está diciendo que aquel burro negro era usted. Y por tanto, que era usted el burro negro que corría detrás de los guarros. ¿Tiene algún problema, señoría? ¿Tiene algún problema, señoría? Bueno, volviendo al burro negro... No, déjete al burro negro. Muy bien. Si su señoría quiere que dejemos el burro negro, dejamos el burro negro. Pero quiero que conste en acta que el burro negro... La defensa llama a declarar a doña Dolores Heredia Vargas. ¿Barnas? ¿Barnas? Buenas noches a todos los que son. ¿Nombre y a pedidos, por favor? Dolores Heredia Vargas. ¿Y usted alguna relación de parentesco con el acusado? No, señor. No lo conozco de nada. ¿Ah? Pero si tiene usted los mismos apellidos que él. No, señor. No tenemos nada que ver. Porque yo soy Vargas Heredia. Y ella es Heredia Vargas. Ya sabe, su señoría, que los gitanos tienen casi todos los mismos apellidos. ¿Juro usted decir la verdad? ¡Que me muera aquí mismo, señor amigo! ¡Juque, coño! ¡Juque! ¡Si acabo de jura! Diga. ¡Juro! ¡Juro! Tiene la palabra la defensa. Colavenia, señoría. ¿Podría usted decirnos qué pasó en el corral de doña Remicia Pérez el día 22 de octubre a las 2 de la madrugada? Sí, señor. Sí, señor. El señor Salvao iba a despistar con su fragoneta. Y como la puerta del corral estaba abierta, en vez de dar la curva, siguió Tokies y se metió dentro del corral. ¡Ah! La puerta detrás de la fragoneta estaba abierta. Y nada más llegar al corral salieron todos los guarros corriendo y se metieron dentro de la fragoneta. ¿Y vio usted algún punto negro correr detrás de los cerdos? No, señor. Yo no vi ningún bulto negro. ¿Y en algún momento el señor Salvador salió del furgón? No, señor. Se quedó quietecito dentro de la fragoneta hasta que llegaron los debiles. ¿Y en ningún momento apareció un bulto negro? No, señor. ¡Qué bulto negro! ¡A mí qué bulto negro! ¡Ay, no vi ningún bulto negro! No hay más preguntas, señoría. Y en la palabra, Ministerio Fiscal. Así que el té no vio ningún bulto negro. No, señor. ¿Y yo a Salvador no a casa del furgón? No, señora. ¿Y los cerdos se subieron solos? Sí, señora. ¿Viene usted cerca el corral de doña Lucía Pérez? Sí, señora. ¿A qué distancia? Exactamente. ¿En el pueblo de al lado? ¿En el pueblo de al lado? Sí, señora. Y pretendo usted decirnos que viviendo en el pueblo de al lado, estaba a las dos de la madrugada junto al corral de doña Rení, que es la fecha de auto. ¿Qué fecha de auto? ¿Se ha dicho nadie más auto que a la fragoneta? Sí, sí. Yo estaba allí el día 22 de octubre. ¿Y qué ha hecho usted allí? Sí. ¿Puedes saber? Pues que fui a que viviera la señora Conte. Una pura señora muy buena que vivía ella allá. Pues que me había salido un bulto negro y me dolía mucho. Sí, señora. ¿A dónde? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. La señora Conte me apuró algún temer. Pero si esa señora hace un año que murió. No. Así que lo apuró la señora Conte. Le recuerdo que está usted bajo un muramento. Y que en caso de falsedad puede ser condenado por falsos testimonios. Bueno, la verdad es que verlo, verlo, no lo vi. Pero como si lo hubiera visto. Porque aunque yo no estuviese allí, me lo contó con pelo diseñar mi vecina Soraya. Que se lo contó un primo suyo. Se lo había contado el amigo. Que se lo había contado el cuñado. De uno que lo vio todo. Asomó por la rundeada a una ventana. Señoría, me parece que está todo dicho. No hay más preguntas. Pero lo del bulto negro sí que es verdad, ¿eh? Que todavía me duele. Que se lleven de aquí a esa mujer. Que se cree usted que es mentira lo del bulto negro. ¿No? Pues le venía que se había obtido otro bulto negro. Cuando yo le dijese. ¡Llévesela! ¿Cómo? ¿Cómo se pone el payo con una mentira de la? ¡Mal bulto negro! ¡Llévesela! ¡Mal bulto negro! ¡Mal bulto negro! ¡Conclusiones! ¡Compluerales! En vista de lo manifestado. No tanto por el acusado que me le he en casi los tenticos. Soliciton, para el salvador Marta Heredia, una pena de cárcel. de un multe negro y de un multe negro. En vista de todo lo manifestado aquí, pido para mi defendido la libre absolución, ya que como se ha podido demostrar, la acusación solo se basa en que un testigo miope, en una noche oscura y sin gafas, vio un multe negro y solo un multe negro. Y un multe negro no puede ser una prueba que hacía usted para condenar a nadie, ya que un multe negro es solo un multe negro y nada más que un multe negro. Gracias por ver el video.